... Estamos en la plaza Bartolomé Mitre de San Miguel, sobre la avenida Presidente Perón, casi intersección con la avenida Balvin. Estamos en este programa, El Mercado en tu Barrio. ¿Qué tal señora, cómo le vas? Buenos días. ¿Tiene todo esto? Obviamente, sí. Como está el país hoy en día, la verdad que es una ayuda muy grande. Digamos, ¿hay diferencia de precios con respecto al barrio? Diferencia, sí, hay diferencia, muchísima. ¿Qué está mirando, por ejemplo? ¿Qué ve? ¿Qué encuentra? De todo un poco. Así que está bueno que vengan, que participen, porque nosotros, por ejemplo, tenemos local de las milanesas naturales, que hay de todo un poco, productos naturales. ¿Buen precio? A muy buen precio. ¿Se puede hacer? Sí, 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 obviamente. Muchas gracias. No, por favor, ese es ustedes. Muy bien, aquí estamos con una señora. ¿Qué tal? Mirando precios. Mirando precios, sí. ¿Qué problema es? Exacto. Y sí, uno busca ofertas ahora. ¿Hay diferencia con respecto a los negocios del barrio? Sí. Sí, sí, yo he comprado en otros puestos y hay mucha diferencia. Se hace economía. Se hace economía. Se hace economía y son frescos, por lo menos lo que recién acabo de probar acá y muy rico. Sí, ¿no? Sí, muy fresco. O sea, que son todos productos frescos. Sí. Y buen precio. Y buen precio. Muchísimas gracias. No, por nada. Muy bien, seguimos recorriendo. Entonces, ¿qué tal señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Siguen con buenos precios? Sí, y seguimos con buenos precios, tratamos de mantenerla, buena calidad también. Y tratamos de mantenerlos. La gente busca esto. Busca precios. Busca precios. Busca precios. Viene a buscar precios y la verdad, se van contentos porque pueden llevar por ahí lo que no pueden comprar cerca de su casa. Sí. A ver, ¿ustedes qué tienen? Artículo de limpieza. A ver, ¿qué precios? Tenemos el jabón zorro que está de oferta, 40 pesos, el de 400 gramos. Tenemos la lavandina Yudin, 45 pesos. Tenemos un higienol de 30 metros que sale 75 pesos. El higienol de 18, que está 3,40. Y tenemos un pack grande de rollo elegante de 24, que sale 280 pesos. Muchas gracias. De nada. Muy bien. La gente sigue buscando precios. Esto es prácticamente una opción. Para el vecino, que por ahí en los barrios no encuentra el precio que abarate la canasta familiar. Y aquí, en el mercado en tu barrio, sí lo encuentra.